Muy buenos días a todos, señores de la mesa principal, general de división Juan Manuel Pérez Ramírez, jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, señor Sergio García Cabaña, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red, general de brigada Richard J. Torres, subcomandante del Ejército Sur de los Estados Unidos de América, excelentísimo cuerpo diplomático, miembros de Conred, señores funcionarios del Gobierno de Guatemala, señores representantes del Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres Naturales en América Central, CEPREDANAC, representantes de la Secretaría Ejecutiva de Conred, señores de enlaces institucionales del sistema de Conred, representantes de países participantes en Fajun 2017, señoras y señores, señores de los medios de comunicación, tengan todos muy buenos días. Guatemala sin duda es uno de los países con mayor vulnerabilidad a los desastres naturales. En Guatemala podemos padecer de erupciones volcánicas, deslaves, inundaciones, sequías, lluvias y depresiones tropicales, huracanes, terremotos, tsunamis, maremotos, lajares, incendios forestales, y en la conversación inicial que teníamos hoy por la mañana, me contaba que ya somos propensos a un nuevo desastre. Incendios forestales. Incendios forestales. Que dejan cicatrices, que dejan pérdidas, y también en la conversación inicial que tuvimos hoy por la mañana, platicábamos que la función fundamental de Conred es salvar vidas, pero también hablamos de la reducción de daños. Efectivamente, tenemos que salvar vidas, pero también tenemos que pensar en cómo hacemos para que haya la menor cantidad de daños a nuestro territorio, a nuestro planeta, a toda nuestra diversidad de recursos. Diversos fenómenos naturales han puesto en riesgo la vida de los guatemaltecos y en algunos casos hemos tenido que lamentar el deceso de nuestros hermanos a causa de las manifestaciones de la naturaleza. Diferentes gobiernos han emprendido una serie de esfuerzos para contrarrestar dichos fenómenos naturales o por lo menos contrarrestar los efectos de estos fenómenos. Y para este gobierno no es la excepción ese tema. A través de nuestras instituciones y en concordancia con la comunidad internacional hemos impulsado acciones para preparar al recurso humano que en momento de emergencias son los primeros que atienden los desastres sin importar la magnitud a tal punto que ha llegado muchos de ellos a ofrecer y ofrendar su vida para salvar la vida de otros guatemaltecos. El 15 de enero de 2016 cuando di el primer discurso ante las fuerzas armadas de este país dije que soy una persona que admira mucho y respeta mucho a los soldados, a los policías y a los bomberos porque son personas que están dispuestas a dar la vida por otro y no hay manifestación más grande de amor que estar dispuesto a dar la vida por otro. Hoy tengo que reconocer que me quedé corto porque también están los personeros de Conredo que están dispuestos y quizá no sean ni bomberos, ni soldados, ni policías pero que también han ofrendado o han estado dispuestos a ofrender su vida para rescatar la vida de otros. Hoy quiero de una forma sencilla pero sincera reconocer la ardua labor que ustedes hacen y que muy pocos reconocen. Un ejemplo claro teníamos más de tres docenas de incendios forestales en el norte y en el oriente de nuestro país en donde se quemaron tristemente grandes hectáreas de bosque y donde tristemente no teníamos el equipo necesario para poder ingresar de forma aérea a estos incendios pero no fue motivo ni excusa para que nuestros bomberos forestales entraran a bosques, a selvas, por tierra y con herramienta muy precaria abrieran brechas para evitar la propagación de incendios que muchos de ellos habían sido provocados por personas inescrupulosas y eso es de reconocer, es de admirar y es de felicitar. También tenemos que agradecer y lo hago públicamente hoy en presencia de todos ustedes la cooperación de países como México y como Honduras quienes tuvieron a bien facilitarnos tres helicópteros dos, México uno, Honduras y de todo corazón se los agradecemos porque nos permitieron sofocar esos incendios de una forma más rápida y más efectiva pero eso nos debe hacer reflexionar que para verdaderamente prevenir y reducir las tragedias debemos estar preparados a todo nivel dentro de la conversación que tuvimos el general Torres nos decía que nuestra institución tiene una capacidad importante refiriéndose a Conred y es la capacidad de aprender y platicábamos que no debemos dejar que se pierda esa capacidad y es por eso que este tipo de eventos este tipo de seminarios este tipo de ejercicios que en esta ocasión fueron de planificación y de mesa y que se mejorará el próximo año porque se aplicará todo lo aprendido en mesa al campo allá en el volcán de fuego en los departamentos ya mencionados creo que mencionaron Escuintla Zacatepeque y Chimaltenay y que definitivamente permitirá continuar con ese procedimiento y ese proceso de aprendizaje pero también reconocían en este caso el general Torres la posibilidad que ellos tienen de aprender de nosotros puesto que nosotros bregamos y tenemos que estar trabajando con este tipo de desastres continuamente porque como decía al principio en mis palabras Guatemala es uno de los países más propensos en el mundo a los desastres naturales por eso es realmente significativo ver que países amigos están acá pensando en la seguridad regional porque los problemas regionales es así como los debemos ver las fronteras son temas de humanos no de naturaleza no puede ser que solo en Guatemala va a haber un desastre y a partir de la línea divisoria se acabó el desastre no puede ser así como las tormentas que en su momento sufrimos Honduras Nicaragua Salvador y Guatemala y el sur de México como están Mich y algunas otras nos van a estar afectando y es por eso que debemos estar trabajando de forma coordinada regional y pensando en la seguridad de nuestro continente como comandante general del ejército felicito al ejército de Guatemala porque siempre ha sido la institución que ha estado presente acompañando a Conrero quiero también felicitar públicamente el trabajo del señor Sergio Cabañas cuando lo elegí estoy seguro que no me equivoqué que vi en él vi su experiencia su expertiz su dedicación y sus capacidades por supuesto sé que todos tenemos nuestros defectos mi querido director pero no se preocupe nadie es perfecto pero esa capacidad de aprender esa capacidad de enseñar y esa vocación de servicio yo creo que es lo que debemos seguir fomentando lo felicito por favor el ejército también una felicitación y a todos los que participaron en este evento mis más sinceras felicitaciones mis más grandes agradecimientos a los amigos y países colaboradores y en nombre del pueblo de Guatemala por favor lleven un saludo a sus países un reconocimiento a cada una de sus instituciones y al pueblo de Guatemala le estamos entregando pues una nueva promoción 2017 en donde deseamos que todo lo aprendido pueda ser plenamente aplicado en temas de rescates en temas de reacción para los temas volcánicos que también en nuestro país somos bastante bastante bendecidos así lo queremos ver más de 30 volcanes cerca de 6 activos permanentemente y bueno tenemos una diversidad lindísima que de una u otra forma debemos aprovechar para vivir para mostrarla y por supuesto para poder obtener también beneficios de esa naturaleza que tenemos finalizo con el resumen la felicitación el agradecimiento y el reconocimiento a todas las personas que participaron que tengan muy feliz día que Dios los bendiga a todos gracias bueno ahí está la información en directo para ustedes por parte de este discurso que brindó gracias gracias gracias